En esta presentación, discutiremos la consideración de la nómina y los formularios de impuestos. Discutiremos las consideraciones de nómina un poco más ampliamente aquí, y luego nos centraremos en algunas de esas consideraciones más adelante. La primera tiene que ver con la frecuencia de la nómina, es decir, cómo le vamos a pagar a la gente. ¿Con qué frecuencia vamos a pagar a la gente? ¿Vamos a pagarle a la gente? ¿Semanal, mensual, quincenal? Así que esa va a ser una de las consideraciones. ¿Y cuando somos profesionales de la nómina, tenemos que ser capaces de trabajar con nuestros diferentes tipos de empleadores y decir, cuál es la frecuencia de su nómina? Muchas de estas preguntas van a ser las que una vez configuradas, luego una vez que trabajemos en una empresa en particular, serán las mismas en el futuro, y podremos acostumbrarnos a la rutina si trabajamos con diferentes empresas después de un profesional de nómina. Entonces estaríamos trabajando con diferentes compañías, y tendríamos que ser capaces de decir, bien, qué es lo mejor para este tipo de empresa, dado el tamaño de la empresa, dadas sus necesidades especializadas dentro de la empresa, y trabajar con ellos para implementar el mejor formato para diferentes frecuencias de pago, cosas como los tipos de pago que vamos a usar cheques en papel, cómo vamos a utilizar los depósitos directos. Y, de nuevo, eso podría cambiar drásticamente en términos de las necesidades de las diferentes empresas y cómo vamos a procesar la nómina para las diferentes empresas. Tenga en cuenta que cuando trabajamos con nómina, aprendemos muchas cosas diferentes solo en función de estos pequeños tipos de cambios y pequeñas necesidades que deben suceder para diferentes empresas, diferentes industrias e incluso dentro de la nómina misma. A medida que observamos estos diferentes tipos de necesidades y diferentes tipos de características, podemos convertirnos, y nos convertiremos en especialistas, solo en términos de dónde, qué tipo de personas estamos procesando y trabajando en avances, vamos a lidiar con los anticipos y cómo vamos a lidiar con esos avances y registrar avances. ¿Cómo vamos a lidiar con los beneficios dentro del proceso de nómina? Discutiremos más de estos cuando comencemos a calcular la nómina. Algunos de ellos, por supuesto, se vuelven muy relevantes. Vamos a tener que lidiar con la frecuencia de la nómina. Vamos a hacer muchos cambios en términos de cómo va a ser nuestro impuesto, cómo van a ser las retenciones. ¿Cuándo tenemos que hacer retenciones? ¿Queremos tener esos avances? ¿Cómo vamos a registrar los avances? ¿Cuál va a ser la política de anticipos y beneficios dentro del proceso de nómina? Bien. Y luego tenemos los problemas de cumplimiento tributario en términos de registro de nómina y procesamiento de nómina y hacer la entrada de diario para la nómina. El cumplimiento tributario y los tipos de documentación fiscal es una de las principales complejidades que debemos tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de nómina, en realidad estamos reteniendo, en muchos casos, dinero del empleado, y por lo tanto tenemos una mayor responsabilidad de pagar nuestros impuestos que incluso pagar nuestros propios impuestos sobre la renta como empresa. En otras palabras, si nosotros, la empresa, no pagamos nuestro impuesto sobre la renta, entonces seríamos responsables de no pagar nuestro impuesto sobre la renta. Si no pagamos la parte del impuesto sobre la nómina de los empleados, entonces se podría decir que, en esencia, robamos el dinero de los empleados, en lugar de simplemente no pagar nuestros impuestos. Así que podríamos tener una especie de doble problema si retenemos dinero de los empleados y no lo pagamos. Así que queremos tener mucho cuidado con los impuestos sobre la nómina. Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con los impuestos sobre la nómina. También es un tipo de impuesto que normalmente debe ser un poco más exacto en los cálculos, lo que significa que los impuestos sobre la renta, los ingresos netos pueden incluir algún tipo de estimación o más estimaciones. Mientras que los impuestos sobre la nómina realmente necesita reducirlos a casi el centavo, o al menos el dólar, de qué tan cerca estará. Por lo tanto, necesitamos un poco más de exactitud en términos de nuestro cumplimiento. Entonces, los formularios de nómina que tendremos que hacer incluirán el formulario 940, el formulario 941. Estos serán formularios trimestrales y luego formularios anuales para declarar el impuesto federal sobre la renta, y eso incluirá el impuesto federal sobre la renta adecuado para el empleado y mayo. Y esa es otra cosa que hay que asegurarnos de mantener separados cuando hablamos del impuesto sobre la renta. Nosotros, el empleador, seguimos pagando el impuesto sobre la renta si somos una corporación, pagamos el impuesto sobre la renta si somos un propietario único, fluye, pero seguimos pagando el impuesto sobre la renta en el negocio de nuestra empresa. El impuesto federal sobre la renta para los impuestos sobre la nómina representa el impuesto federal sobre la renta para nuestros empleados. Los impuestos sobre la nómina que están pagando y que luego declararán esos ingresos en su 1.040 y luego tenemos los otros impuestos que van a ser los impuestos federales, el seguro social y Medicare. Y esos dos son los impuestos del empleador y los impuestos del empleado, tanto el empleador como el empleado los pagan, y luego el 940 que trata sobre el impuesto FUTA, el impuesto federal de desempleo. Y luego tenemos el 944, que es realmente lo que quieres pensar en el 940 y el 941 como una especie de formularios predeterminados en los que piensas cuando piensas en los impuestos sobre la nómina. El 944 es una buena opción para tipos de empresas más pequeñas, y da un menos frecuencia para pagar, lo que significa que el 941 tiene que pagarse trimestralmente. Tienes que informar trimestralmente, y el 944 si eres una empresa pequeña, posiblemente podamos limitar los requisitos de informes y hacer que sea un poco más fácil para las pequeñas empresas informar anualmente. Pero, de nuevo, las dos formas que hay que tener en cuenta, las 940 veces por trimestre, y luego las 940 tenemos las W2. Y eso es probablemente uno con lo que todos estamos familiarizados. Probablemente uno de los que mejor lo sabe. Esa es una que vamos a recibir. El empleador nos entrega una copia. También entregan una copia al gobierno, al gobierno federal también, de todos los W2, de todos los empleados. Y desde nuestra perspectiva, hay que reconocer que es importante, o útil, reconocer que es el W2. Y el W2 para nosotros, puede ser una forma de que le digamos al empleador que nos dice, uno, lo que hemos ganado y nos da toda esa información. Pero dos, también nos dice, oye, informé esto al IRS. Cuando recibes un W2 básicamente significa que estos ingresos han sido reportados al IRS, necesitas reportarlos en tu declaración de impuestos, tanto como una obligación para ti, como sabes, un ciudadano que ganó dinero, y dos, porque el IRS tiene este documento que si no lo reportas, lo harás, seguro, casi seguro que se le notifique, porque le dimos una copia al IRS. Luego el formulario W3 que se ve similar y está relacionado, realmente va a resumir. Así que si miras tu W2 y has sumado todas las cajas para todos los empleados, entonces eso es realmente lo que sería el W3. Sería como un resumen de todos, una recapitulación de todos los empleados juntos del tipo W2, por lo que si todos los W2 fueran un empleado, así es como se vería el W3, en esencia. Ahora, va a haber algunas relaciones con estos, porque si sumamos eso, ya sabes, algunos de los impuestos, el impuesto federal sobre la renta en el 941 que también debería estar en el W3, también deberíamos ver el mismo tipo de salarios totales para los cuatro trimestres en el 941, así como el W3 para todos los empleados. También debemos ver que el impuesto total reportado en el 940 es el impuesto anual para FUTA. Así que estas son cosas que deberían vincularse. Deberíamos ser capaces de atar estos formularios. Y es importante notar que, es interesante notar que, o clave para notar que, porque si hay un problema con la nómina, muchas veces pasa a fin de año, porque ahí es cuando hacemos los W2, ahí es cuando hacemos el W3 que es cuando hacemos el 940 y si los 940 no coinciden o no se atan a eso, si no podemos sumar todo y no se vincula, entonces empezamos a preocuparnos de que pueda haber un problema. Así que realmente queremos cuidar cuando se están haciendo los 940, los pagos trimestrales, para asegurarnos de que se hagan bien y no haya una cifra de verificación real para saber si no lo están, y al final del año. Sin embargo, una vez que hacemos los cálculos para el 940 y el W3, tenemos un par de comprobaciones diferentes en las que podemos verificar que todo se ha hecho como debería, y luego tenemos el formulario 1099, que es más un formulario de contratista. Y eso plantea la cuestión de si alguien es un contratista o no. Si alguien no es un empleado W2 y no es una corporación, entonces normalmente tenemos que denunciarlo al IRS en términos de decir, oye, IRS, le pagamos. Y eso va a ser con el formulario 1099 y así va a haber, vamos a hablar un poco más sobre las diferencias entre un contratista o un empleado. Pero en esencia, si obtienes un 1099 es similar a un W2, la principal diferencia es que el empleador no es responsable de quitar las retenciones del 1099. Los salarios de los contratistas que se les pagan, o cualquiera que sea el tipo de pago que estén pagando. Esos son los salarios de los contratistas. Son como, básicamente, otro negocio. Por lo tanto, el empleador no es responsable de retirar el dinero. Y como contratista, podrías pensar que eso es bueno o malo, porque si eres un empleado W2, realmente no tenemos que preocuparnos por nada, porque si informamos el número correcto de exenciones en el W4, los empleadores son los responsables de sacar el dinero que le debemos al IRS, y deberíamos obtener un W2 y no deberíamos deber ningún dinero al final del año. Si, por otro lado, somos una empresa y obtenemos un 1099, el empleador, las personas para las que trabajamos, los trabajos que hacemos, no son responsables de pagar los impuestos y retenerlos, por lo que debemos hacerlo nosotros mismos. Así que es un poco de trabajo extra, y podría tener, ya sabes, pros y contras por hacer ese trabajo, por ser el que declara tus propios impuestos. Y luego, por supuesto, tenemos los requisitos estatales. Ahora los requisitos del estado eran, la cadena cambiará de un estado a otro. Y, ya sabes, las tasas impositivas cambiarán de un estado a otro. Algunos estados tienen tasas impositivas más altas y tasas impositivas más bajas, pero los formatos serán muy similares. Recuérdalo. Ya sabes, los impuestos son impuestos. De impuestos. Realmente no hay ningún tipo de impuesto nuevo por ahí. Nosotros, ellos han hecho todo lo que se ha hecho antes. Es solo una cuestión de qué tipo de impuestos se está implementando. Muchos estados copiarán o seguirán la estructura impositiva que está establecida para los impuestos federales, el tipo de datos que vamos a necesitar para el empleado. Ese tipo de datos que queremos tener archivados para los empleados, especialmente cuando tenemos un nuevo empleado, ese va a ser el nombre completo. Vamos a necesitar el número de seguro social, vamos a necesitar la dirección completa del empleado, la fecha de nacimiento, el sexo, la ocupación. Por lo que va a ser solo parte de la información inicial que vamos a necesitar. Por supuesto, cuando establecemos un nuevo empleado. Más datos que vamos a tener que tener para configurar a los nuevos empleados, queremos tener en cuenta que el día que el empleado comienza, esa va a ser una fecha importante. Queremos señalar que el día que comienzan los empleados, ese primer cheque de pago es un poco más complicado, porque tenemos que tener un periodo parcial. A menudo, al registrar ese primer periodo de pago, queremos, pero también, podemos configurar el tiempo de pago para que el nuevo empleado aparezca al comienzo de un periodo de pago, lo que también puede facilitar las cosas. Pero es posible que tengamos un periodo parcial con el que tendremos que lidiar para los nuevos empleados. ¿Se les paga un salario o son por hora? Y si son, si son por hora, necesitamos saber cuál es su tarifa por hora, cuáles son sus ganancias de tiempo regular. Esa va a ser su tarifa por hora, cuáles son sus ganancias por horas extras. Y eso va a cambiar. Hablaremos un poco más sobre cuáles son nuestras responsabilidades con las horas extras. ¿Qué tipos de empleados son responsables de las horas extras o qué tipo de empleados están obligados a recibir el pago de horas extras? Y esa es sólo una de esas leyes que la empresa tiene que mantener al mínimo, si se les exige que paguen horas extras, deben pagarlas. En otras palabras, si eligen pagar horas extras, entonces, por supuesto, pueden pagar más en el pago de horas extras para inducir, ya sabes, ayudar y hacer que la gente pague o trabaje horas extras, así que, por supuesto. Habrá leyes y regulaciones que se ocupen de las horas extras y el pago de horas extras, y luego los tipos de deducciones y la fecha de pago. ¿Cuándo será la fecha de pago? Ahora, si nos fijamos en los registros de ganancias, uno pensaría que cualquiera de estos tipos de leyes, regulaciones e impuestos relacionados con la nómina no son tan complicados. En sí mismo, estos datos que necesitamos recopilar no parecen tan complicados, pero cuando comenzamos a juntarlos todos, en algo como los registros de ganancias, podemos ver que la acumulación de todo, una vez que lo juntamos todo, comienza a ser un poco más complicado. Así que dedicaremos más tiempo a los cálculos más adelante. Pero aquí hay una idea del registro de ganancias que podríamos establecer, solo para dar una idea de los datos que necesitamos. Y, por supuesto, en el registro de ganancias, tenemos el nombre, la dirección, la ciudad, el número de teléfono, el número de seguro social, el cargo, la fecha más alta, la fecha de nacimiento, exento, o el exento o no exento, y eso va a tener que ver con si tenemos que pagarles o no horas extras paritales según la ley. Hablaremos un poco más sobre ese estado civil. Y de nuevo, podrías pensar, bueno, ¿por qué? No necesito saber si están casados o no. Eso no es asunto mío como empleador para contratar, no es una condición del trabajo o lo que sea. Pero cuando retenemos dinero para los impuestos federales sobre la renta, necesitamos saber eso, porque es un sistema tributario progresivo, y tenemos que saber cuánto retener en función de si están casados o no. Así que, de nuevo, tenemos el tipo de datos personales que pueden parecer no relevantes para las situaciones de empleo, la cantidad de exenciones que van a tener que ver con las retenciones de impuestos federales sobre la renta. Discutiremos eso cuando lleguemos a la retención de impuestos y luego la tasa de pago. Entonces, cuando comenzamos a registrar todo esto, se vuelve más complicado que solo las horas, multiplicadas por la tarifa por hora. Así que tendremos el periodo de pago que vamos a tener, luego vamos a tener las horas trabajadas. Entonces, ¿cuántas horas funcionó? ¿Cuál es el pago regular, las vacaciones, cuál es el salario bruto, luego el seguro, el plan de jubilación? Son cosas que vamos a tener que descontar de la paga para calcular ciertos tipos de impuestos. Y luego tenemos el pago imponible de la Reserva Federal, y ese va a ser el impuesto que usaremos para calcular los impuestos federales sobre la renta, y eso podría diferir. Entonces el impuesto pagará por FICA, por lo que podríamos tener un tipo diferente de salarios imponibles. Y notarás que en tu W-2 hablaremos un poco más sobre esto con los cálculos. Pero en tu W-2 notarás que tienes diferentes niveles salariales. La caja 1 tiene los salarios para el impuesto federal sobre la renta, y luego tienes los salarios para Marecar y los salarios para FICA. Bueno, FICA es Marecar y OASDI, pero podrían tener diferentes hay tres salarios diferentes, y todos dicen salarios, y eso es porque se están utilizando para calcular el impuesto, y hay diferentes cosas que se pueden deducir. Luego tenemos el impuesto federal sobre la renta, tenemos el impuesto del seguro social, tenemos Marecar. Tiene el impuesto estatal sobre la renta, va a salir, y luego las deducciones totales, las sumaremos para finalmente llegar al pago neto. Por lo tanto, el salario neto será la cantidad bruta menos todos los impuestos. Y luego podemos tener el pago del año hasta la fecha, y luego el pago bruto del año hasta la fecha. Y todo lo que puedes ver es esta información, es toda la información de un empleado. También es algo de lo que tenemos que informar al empleado. Por lo general, si miras tu recibo de pago, generalmente tendrá todos estos tipos. Tendrá su salario bruto. Tendrá todo lo que se descontó de su salario bruto y, por lo general, tendrá el pago neto, así como el pago neto hasta la fecha y el pago bruto hasta la fecha. Así que necesitamos, necesitamos decirle a nuestro empleado, básicamente, cada vez que ejecutamos la nómina en el talón de pago, de alguna manera, electrónicamente o comprando un talón de pago en papel. Toda esta información, ya sabes, cuánto ganan esta vez, cuánto. ¿Cuál es su tarifa por hora? ¿Cuánto ganaron, bruto? ¿Qué sacamos de todas las deducciones? ¿Cuál es su salario neto por este cheque de pago en particular? Y luego, ¿cuál es su salario neto para todo el año hasta la fecha hasta este momento? ¿Y cuál es su salario de crecimiento hasta la fecha, hasta este año y en este momento?